El derecho Radamés Liz en su segunda actuación de la temporada El debutó el pasado miércoles que estuvo impecable 3 y 1, listo el derecho Radamés Liz Aquí viene el batazo, la tiene El segunda base sin problemas, 4-3 la jugada Se fue, cierra, se fue la entrada Esta es la actuación de Peña, el debutó el pasado miércoles en la zona de inauguración Perdió el partido Está la tambora Ese jorrón fue el domingo en el Francisco Michele El batazo elevado, terreno corto, el centerfield va a la segunda base También el leftfield, Moisés Sierra hace la atrapada Estaba en la esquina, el plato, esa recta 3 y 1 la cuenta, listo Radamés Liz Medio, medio, ahora Strike se lo canta 3 y 2 la cuenta para Kelvin Gutiérrez que es Yo sigo apostando a mi mejor picheo La recta Picheo de Liz, aquí viene el batazo La tiene domingo, la perdió Leiva Va a venir hacia el plato, el jugador, el corredor Out en la goma Se le cayó la pelota Se le cayó la pelota a Betancur Y vamos a ver aquí la reclamación La perdió Leiva, el disparo vino a la goma Un tanto alto Llegó con tiempo Bloqueó bien Lo que se está hablando es si mantuvo el tiempo suficiente con la bola Bueno pero es que luego de que lo toca Vamos a ver aquí Porque fue out Luego de que lo toca Con la mano Aquí se fue Brueca Si con la mano entonces el jugador hace contacto con la mascota del catcher y le tupa la pelota Sesión de la pelota, lo ves Hace contacto Hace contacto el out No ha tocado el home play Es out ya Y luego con la mano Él le levanta la mascota al catcher En ese contacto incidental Y posteriormente se produce que se le cae la pelota de la mano al receptor Betancur Pero la jugada había sido consumada Ya claro Ya se había decretado el out Dudo el tiempo suficiente Y después fue que perdió la ola Mire ahí el contacto Con el Porque él no está bloqueando el home play Que es la jugada que podrían alegar Él no está en ningún momento bloqueando el home play De ahí le está el dado derecho del home Mientras tanto O sea que el contacto no lo produce el catcher Sino el corredor que viene de tercera para el home play Se quedó out Ahora sí Urubeta podía haber salido Cuenten 3 y 2 ahora para Gutiérrez Llegó bajo el bucheo de Chester Pimenteles El cuarto malo Transferencia desde la semana pasada En el roster de los leones Corriendo el número de la primera La línea de Gintas El jardín de la derecha Lo engañaron a Kelvin Gutiérrez Aquí en segunda La veteranía de Michael Batines Se deslizó Pensaba que Habría ido a segunda Se deslizó Y eso evita que él pueda llegar Hasta la tercera base Inclusive posvió el guante Mírenlo Y Kelvin Gutiérrez se deslizó a segunda Y ahí se dio cuenta Que el batazo estaba en el jardín derecho Llegó en 3 y 2 Llegó bajo Cuarto malo Transferencia para Carlos Peguero Quien va para la primera Y se van a llenar las bases Para los gigantes Eso salve y celebración Lo me negó en la entrevista Batazo de línea fuerte Que se levantó Lo busca atrás Y atrás El jardín de la izquierda Viene para la goma Empieza y corre El hombre de la tercera Y anotó Empieza y corre Desde la tercera base Kelvin Gutiérrez Sacrificio empujador Para Wilín Rosario De la primera del juego Una por cero Ganan los gigantes Aquí en el séptimo Con el blanco Dos partidos Tres boletos Cuatro ponches En dos entradas lanzadas Cesar y Jerónimo Los tres eran Senderfielders Por el medio Rosal Guante El lanzador Perdió la pelota Michael Martínez El disparo innecesario Llegó malo Lo falló El debutó el año pasado La línea fortísima Le dio en el guante A Michael Martínez Quedó cerca de él Y llegó a salvo A la primera base Que anotara Desde Melquimesa Desde la intermedia Buen salto Un batazo fuerte Difícil de atrapar Entonces ya La recuperación Iba a ser complicado Para Mesa Es el bateador brutal Perdió la pelota El inicialista Viene para la goma Y anotó en carrera El hombre de la Claramente Va a haber robo de base Con todo Y que Wilín Rosario Está bateando En esa situación De corredores En primera y tercera Ahora conecta Patazo de línea Suave Que se va de hit Hacia el jardín De la izquierda Esta vez Esperó que pasara La pelota El corredor de segunda Lo han sorprendido Entre el home plate Y la tercera Lo tocó finalmente El torpedero Jason Guzmán Y ahorita dijimos Que fue una buena decisión De Don Héctor De la Cruz De no enviar Hacia la tercera base Al corredor Tenemos que decir Que fue una mala decisión Ahora Ficheo de una bola Y dos rides Llegó bajo El segundo malo Para Oscar González De Draco Francisco Mejía Quien está en el círculo De espera Para el siguiente Mejía Un pelotero Hasta la tambora Gigantes Hicieron una carrera En el séptimo episodio Marcaron una más En el noveno El batazo Para el jardín De la derecha De línea La bola se va de hit Ya corta El jardinero central Entre Rye Centerfield Sencillo Para Oscar González Es un hit Van Reserva Hit Van Reserva Es el banco De los dominicanos Donde acumulas puntos Al utilizar tus tarjetas De crédito Y Tevito Van Reserva Bueno Extendió la entrada Ahí Y tan rápido Llega la carrera Del empate Al home plate Con Francisco Mejía Una recta adentro Se la quitó de encima Para encontrar el hueco Y el batazo Llegó en el momento Que habíamos hablado De que Moisés Estaba cargado Hacia la Rye El jardín derecho Que iba a ser difícil Para cualquier colocación Este batazo De Oscar González Si usted dio Los tres ponches Corre la primera base Oscar González Y viene a batear ahora A Francisco Mejía Con el bate roto El batazo por el medio Del terreno Atrapó la pelota Del torpedero Y lo retira la primera Se acabó el juego Amigos Victoria Para los gigantes Dos carreras por cero Dos por cero Le ganan los gigantes A las estrellas Aquí en el Tetelo Vargas Dos por cero 左 Dos Dos por cero Dos por cero Dos por cero